Saludos a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy. Les habla su fiel servidor Emanuel y hoy vengo con un nuevo video de la sección ¿Sabías qué? Como ya sabrán y como siempre les explico, esta sección trata sobre curiosidades de las bandas que escuchamos. Datos curiosos que a lo mejor algunos de nosotros no sabíamos. Y en esta oportunidad les vengo a hablar de la banda Sleeping White Sirens. Algunos se asombrarán ya que nunca he hablado de esta banda en este canal, pero ya son muchas las peticiones y como muchos habrán notado he estado dándole cabides, he estado dándole más oportunidad a nuevas bandas en el canal. Y hoy es el momento de darle la oportunidad en este canal a una banda más joven, a una banda un poco más fresca y es el turno de la banda Sleeping White Sirens. Pero bueno ya, sin más preámbulo vamos a empezar. ¿Sabías que regularmente esta banda siempre se queda después de los shows, después de los conciertos? Se quedan hasta que casi todo el público se haya ido para percibir el silencio del lugar. Y con los pocos fans que quedan ahí, hacen un show acústico. Es prácticamente como un show privado para los fans que allí quedaron. Interesante, ¿no? ¿Sabías que en el año que fue formada esta banda, Kelling Queen no era el vocalista original? Esto fue en el año 2009 y la banda inició con el vocalista Brian Carcini. ¿Sabías que el guitarrista Jack Follett es fan a muerte, podríamos decirle así, de Marilyn Manson? Él nos cuenta que es un gran fan de este dicho artista, de este dicho cantante. De hecho, su primer concierto, el primer concierto que en su vida asistió, fue a un concierto de Marilyn Manson. Y dice que aún no hay sensación que pueda describir lo que él sintió en el día en que fue a ese concierto. Y bien, ¿sabías que Kelling Queen tuvo problemas con Oliver Sikes? Pues sí, esta curiosidad ya la había dicho en un video anterior. En un video que era de este mismo tipo, ¿sabías qué? Pero de Remedio Horizon. Pero aquí en este video la voy a repetir, la voy a volver a decir, ya que tiene que ver de igual forma con la banda Sleeping White Siren. Pero bueno, en fin, ¿sabías que Kelling Queen tuvo problemas? ¿Tuvo ciertas diferencias con Oliver Sikes? Pues sí, ya que él estaba haciendo una promoción, una promoción en que incluía varias fotos autografiadas por Kelling Queen y unos pases o unas entradas a unas sesiones privadas, pues que él estaba ofreciendo para ese entonces. El costo de ese paquete tenía 80 dólares. Y bien, Oliver de alguna manera se dio cuenta de esto y le pareció muy deshonesto. Pareció este paquete o esta promoción, pareció muy deshonesta. Y sacó a la luz su descontento, pero de una forma sarcástica, a través de su cuenta de Twitter. Y lo que dijo, lo dijo como que en un tono publicitario. En el próximo tour de Estados Unidos hay una promoción especial con Oliver Sikes, ya que podrás tomarte una foto especial conmigo y a un precio especial, el cual es que no te cobraría nada en absoluto. Y finaliza este tuit con un insulto indirectamente hacia Kelling Queen. Pero esto no terminó allí, esto siguió ya que Kelling Queen respondió de manera indirecta a ese tuit de Oliver. Pero de una manera más sutil y explicando de que eso es una gran promoción. Y una promoción se trata en querer y no querer, si la quieres cómprala y si no la quieres pues no la compres. Con esta promoción nadie está obligando a nadie a gastar su dinero en algo, ya que además de las fotos privadas podrás entrar a nuestro tour. Y luego también explica de que él tiene una familia que mantener y que nunca jamás le cobraría a un fan por una simple foto. Simplemente es una promoción en el cual podrás también entrar a nuestro concierto. Y bien esa fue la contesto o la explicación que Kelling Queen dio a estas señalaciones indirectas o sarcásticas por parte de Oliver Sikes. ¿Sabías que Sleeping White Sirens fue fundada por miembros de tres bandas distintas? Pues sí, cada miembro se iba saliendo de esa banda y conformaron lo que fue por primera vez Sleeping White Sirens. Y esas bandas fueron Broadway, We Are The Fines y Four Are We Not. ¿Sabías que Kelling Queen, vocalista de esta banda, es cristiano? Pues sí, él y su familia son afectos, digamos, al cristianismo y de hecho además de antes estar en un par de bandas cristianas, muchas de las canciones de Sleeping White Sirens hacen referencia a muchos versos bíblicos. ¿Sabías que la banda al formarse y al momento de colocarle el nombre a esta banda quisieron buscar un nombre que fuese muy difícil de pronunciar rápidamente? Y optaron obviamente por el nombre Sleeping White Sirens. ¿Qué raro, no? ¿Sabías que uno de los principales motivos por el cual Jaycee Lawson abandonara a Sleeping White Sirens se debe a que no pasaba casi tiempo con su familia y decidió parar su carrera con Sleeping White Sirens y dedicarse a un proyecto personal en el cual le permita dedicarle más tiempo a su familia? ¿Sabías que el tema del Trophy Father, Trophy Song narra lo que es un sentimiento profundo para Kelling Queen? Ya que él cuando era solo un niño fue abandonado por su padre, pues y esto lo llevó a una infancia un poco difícil. Aunque él y su familia era cristiana, la ausencia de un padre pues es irreparable prácticamente para un hijo. Y esta canción describe el valor significativo para un hijo, lo que es tener un padre como trofeo. Y el trofeo de un padre es tener un buen hijo, o sea es un trofeo para ambos, ese es el significado de este tema. Y bien este ha sido el video de hoy, de verdad espero que les haya gustado ya con el tiempo, mientras vayan sufriendo más curiosidades sacaré la segunda parte de este dicho video. Si el video te ha gustado te pido que lo compartas con cualquier amigo a quien le guste esta banda. Aquí como siempre les dejaré mis redes sociales y si no se han suscrito, suscríbanse ya que seguiré subiendo más videos de este tipo. Les ha hablado su fiel servidor Emanuel y no será más que hasta la próxima. Bye. Chau.